Hola muy buenas mis queridas y a las cuentas Fantasma y Vox Ocultos este pequeño gameplay en el que a pesar de que hoy ha salido un tiempo divino, ha salido un viento apocalíptico que te borra la sonrisa de la cara estamos aquí jugando esta visual novel y os voy a recapitular más o menos lo que pasó en el anterior gameplay, básicamente en medio de la batalla se abrió un portal interdimensional en el cual pues hicimos una investigación para averiguar que dos Heidi creo que eran o Heiki algo así ahora lo retomaremos habían absorbido a un ente en fin beneficioso que estabilizaba la dimensión y a partir de ahí todo se corrompió entonces estamos siguiendo el rastro de estos dos desconocidos que se subieron a su nave espacial y se estrellaron así que intentan huir por tierra hacia su planeta por decirlo de algún modo y a partir de ahí continuamos nuestra primera misión en solitario creo que me acuerdo de esta voz muy bien ¿cómo te sientes? no sé si estoy listo se va a ser que no es mejor que hacer de guardia eso sería quejarse debemos estar bien preparados no me gusta ninguna de las tres opciones pero voy a decir que debemos estar bien preparados es lo más optimista ¿podemos parar y adquirir tecnología de la armería? tú y tu tecnología tienes poder Kami ¿para qué necesitas tecnología? un guerrero un guerrero inteligente nunca rechaza un arma útil un momentito que se me ha olvidado una cosa que se me ha olvidado una cosa ¿sabes? 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 te preparas para tu viaje rápidamente sabiendo que no tienes tiempo que perder Rents y un Hisaku alto y fuerte perdón Rents un momentito Rents y un Hisaku alto y fuerte que empuñan un blaster pesado y una katana te detienen antes de que te vayas ¿es lo que te pasó con la fusión? lo que hicieron los Kindai esos eran y lo que han robado ¿cómo te has enterado? no te preocupes por los detalles hace un gesto a su compatriota este es Rey te ofrezco sus servicios Rey no sé si está mal escrito no sé si está mal escrito ¿qué? Rey es de Tawashi conoce bien la ciudad y sus entrañas también doy buenos golpes esa es la voz que me sale lo siento no sé si se parece a la de la Kitsune por supuesto creo que será útil la presencia de Rey sería de bienvenida es una idea terrible eres audaz honorable Rents eso sería echarle flores me gusta sería más que bienvenida me gusta necesitamos apoyos es verdad como no sabía en la anterior batalla si teníamos aliados estaba un poco dubitativo Rey hace una reverencia le ha gustado lo que hemos dicho va a colaborar colaborar esto es indignante tú sí que eres indignante tu actitud la corte imperial nos cortaría la cabeza por aceptar tal oferta pues que vengan aquí y que trabajen ellos de hecho creo que es una muy buena idea me anticipo admitir Toma da un respingo al oír la voz de Nisi tras él claramente es la informante no tiene mucho ministerio la cosa se ríe y señala sus grandes orejas escuché lo que les estabas diciendo ofreciendo Rents creo que a nuestros dos samuráis les vendría bien toda la ayuda que puedan conseguir y ahora Suga también se nos une esta que vos tenías tiene una voz así un poco más fuerte no sé bueno lo que me salga déjame ir déjame ir también déjame ir también es parecida a la otra pero bueno tú Suga hace una referencia mientras habla han destruido a mi célula murieron a manos de los Kindai estoy seguro de que fueron ellos los que nos dieron información falsa tengo que vengar a mis compañeros y rogar perdón por participar en la deformación de una valiosa fusión agarra sus cuatro manos con fuerza es algo que necesito hacer mis habilidades Kami pueden ayudaros de eso estoy segura te mira directamente a la cara venciste en combate ahora luchemos como aliados se hace el silencio pensé que iban a aparecer opciones aquí pero no tenemos más opción que aceptar a la serpiente déjame matar a esta idiota y acabamos con esto no toma creo que la Hanami es sincera podría ser una gran ayuda para tu equipo gran gran ayuda hoy estoy un poco torpe podemos hacer esto por nuestra cuenta un buen imperial siempre utiliza todos los recursos disponibles harías bien en recordarlo Thomas se queja vale le dejaré la decisión a los Tom de hecho tú te puedes ir de vacaciones y nos vamos nosotros se vuelve hacia ti eso te haremos una excedencia para que vayas a hacer lo tuyo por ahí eso por lo menos ya sabes lo que preferiría yo no sé pero creo que pero que crees que deberíamos hacer podríamos hacer esto solos pero el poder podríamos hacer esto solos pero el poder de los Hisaku y el conocimiento de los Hanami podrían ser útiles nos llevamos a ambos a ver no me fío del todo de Asuga de Rey si que me fío un poco más porque viene recomendada no me fío de Asuga pero vamos a coger ambos y así pues alguno quedará vivo para contarlo pienso yo los dos no imperiales hacen una reverencia ya se me ha olvidado la voz de esta bien es es hora de luchar junto a los Hanami lo que he hecho hasta ahora es aplastaros no me gusta trabajar ni para ti ni para los imperiales es mi única oportunidad de redención quiero que sepa que odio todo esto también te odias a ti mismo haz algo al respecto estoy seguro de que no dejarás que se que eso se se olvide imperial ya hemos perdido suficiente tiempo aquí volvamos a la plataforma de aterrizaje y vayamos a Tawashi al bajar del transporte los neones deslumbrantes de Tawashi os bañan con su resplandor las plataformas de aterrizaje se alzan por encima de la mayoría de Tawashi sus escaleras descienden hacia la oscuridad y la contaminación cientos de espíritus vuelan por el aire como serpentinas arrojadas desde un balcón respiras profundamente el olor alimento fermentado humo y contaminación llenan tus posas nasales está en casa así que esto es Tawashi yo pien no sabemos si era de Tawashi no lo recuerdo exactamente pero voy a decir que se siente como en casa que es algo que yo diría en quizá alguna que otra situación pero vamos a darla por buena esta ya que estamos en territorio enemigo técnicamente Rey te da palmaditas en la espalda con su pesada mano sabía que olía a otro nativo de Tawashi déjame adivinar si asiste en Undercity es tan obvio para alguien que creció allí sí tienes razón razón en qué aunque ambos sois de Tawashi miras a Rey y se encoge de hombros miras a Rey y se encoge de hombros como ¿a qué viene eso? ¿a qué viene toda la escena? ¿a qué viene toda la visual novel? ¿cómo sabéis eso? ahí se me ha ido ¿cómo sabéis eso? podría estoy mezclando podría oler su peste en ambos ¿qué supone que significa eso? espera eres de aquí ¿por qué no me lo habías dicho? primero porque no lo sabía seguro y segundo porque no le he visto la cara a mis padres solo te he visto a ti y no tienes ningún certificado de nacimiento en la cara precisamente en realidad nunca habló de ello eso podría jugar a nuestro favor por fin ha dado un poquito su brazo a torcer porque está en minoría emocional vamos no perdamos más el tiempo aquí continuáis el camino en silencio por el bullicio de la calle entonces desde lo más profundo de tu alma tu kami vinculado te llama las ideas comienzan a dispararse en tu cerebro sientes que la chispa de nuevos conceptos e inventos se filtran a través de tu conciencia vamos que está pensando prácticamente ha tenido el primer pensamiento en en todo lo que lleva de su vida uh innovación kami a ver a ver no sé si hacerla subir un poco más a ver si se oye a ver si se oye deja que fluyan a través de ti como un manantial a través de la roca no sé si eso se se escuchará vale atrapa al que más te llame la atención igual que un oso atraparía un pez en el aire te das cuenta de que tu kami vinculado quiere que infundas parte de tu poder en tu reloj de pulsera pura lógica videojueguil en cuanto a su efecto depende de ti vale tenemos un reloj y este reloj puede revelar mentiras amortiguar mi sonido o hackear capture trees mmm amortiguar mi sonido no lo entiendo muy bien por qué amortiguar mi sonido que es para hacer así en plan shinobi ir por los tejados en plan sigilo podría ser revelar mentiras sería como tener un detector de mentiras que antes lo he mencionado en el anterior gameplay y hackear capture trees me parece útil aunque mmm hackear capture trees es digamos que llegas a un sitio vas a las cámaras de vigilancia y ves lo que ha pasado es decir lo puedes ver de un modo exterior que te lo digan los personajes o o que pases desapercibido entiendo yo mmm las tres cosas son interesantes lo más fácil sería la primera revelar mentiras mmm pero pienso que que la serpiente nos oculta algo no me fío del todo parece un un guerrero básico a veces pero y si se complica la cosa y si de repente han pensado en algo emocionante que hacer aquí tenemos esa posibilidad así que estoy entre hackear y amortiguar voy a hackear así tendremos algo que hacer con esfuerzo canalizas el poder de tu kami en tu reloj sabes que ahora puedes hackear los numerosos capture trees que te encuentras en todo Tawashi vínculo con el kami se ha hecho más fuerte este nuevo poder me será muy útil te llama la atención una señal señal señalísima parpadeante con forma de cerezo en flor cada una de sus ramas representa un distrito diferente y señalas en su dirección es un mapa básicamente esta búsqueda no debería llevarnos mucho tiempo de verdad crees que podemos encontrarnos si nos separamos podríamos perdernos aún más fácilmente ¿por qué? ¿por qué nos íbamos a separar? lo ideal es que vayamos juntos o sea no he reclutado a dos personas para que ahora cada uno vaya a la suya si no hubiéramos sido nosotros dos hubiéramos sido en plan sigilo entiendo yo entiendo yo que si hubiéramos sido nosotros dos hubiéramos sido super sigilosos pero en este caso somos cuatro así que por lo menos con ocho tendríamos que poder ¿de verdad crees que podemos encontrar esta búsqueda no debería llevarnos mucho tiempo optimismo optimismo admiro tu confianza pero no te pongas arrogante se me ha ido un poco ahí Tawashi es un lugar enorme pero tenemos una idea de por dónde empezar Miss investigó un poco y encontró algunos lugares donde la gente podía estar más dispuesta a hablar con nosotros toca varias ramas del árbol holográfico y aparecen seis puntos con cada pulsación marcando ubicaciones tenemos seis lugares a los que podemos ir todo brilla aquí incluso los árboles suplicaste venir y ahora te quejas Thomas se acerca a la primera rama muestra un bar de fideos un bar de fideos bueno no está mal para empezar a ver qué más primera ubicación primera ubicación un bar de fideos llamado Itachis yo no digo nada al parecer el propietario vende información vale o sea hay que pagarle o sea no es uno cualquiera y le vamos a ir a por él sino que vende información o sea que podría traicionarnos si alguien le paga más si alguien puede saber algo de los ninjas Kindai será él yo conozco ese lugar Itachi también hace unos fideos bastante buenos Thomas pone los ojos en blanco la siguiente rama muestra un enorme sozu metálico esta fuente comunal es una avenida importante de la ciudad puede que los Kindai hayan pasado por allí en algún momento otra rama muestra una sala de juegos distintiva de Tawashi por fin hablamos el mismo idioma silencio escuchadme las salas de juegos son centros para los entusiastas de la tecnología puede que los Kindai fueran a parar allí para esconderse tengo que ver los últimos juegos no todos los días estoy cerca de una sala de juegos de Tawashi se emocionó nos emocionamos me emocioné tal vez lo hagamos cuando hayamos aplastado a esos ninjas Kindai encontrado 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 claro él ha dicho aplastado encontrado encontrado a esos ninja Kindai se acerca a la rama final había ocho ramas pero de momento nos vamos a por la tercera finalmente finalmente deberíamos visitar el santuario de Kyo Dai quizá encontremos algún simpatizante dispuesto a hablar es mucha información no estoy segura de dónde debemos ir primero tal vez debería preguntarle a mis compañeros vale por un lado tenemos a los contra aliados para ir albar vale aquí Asuga la serpiente el serpiente si la serpiente iba a decir el serpiente digamos que está fuera fuera de su de su sitio Touma digamos que me va a decir lo de siempre así que Enrei creo que podría ser la más útil porque también es de la ciudad Enrei el o la que me da igual ¿por dónde crees que deberíamos empezar Rey? ¿tú conoces Tawashi? también como yo pero si yo fuera estos Kindai que importa lo bien que se disfrace la fuente comunal siempre está llena de gente y de Captur Street la fuente comunal o sea la del medio que era la que menos me llamaba la atención el templo estaba bien el bar estaba bien pero la del medio creo que es esta es la que menos me llamaba la atención a mí alguien o algo los habrá visto buena idea gracias Rey y bien ¿a dónde vamos? la fuente comunal vale tenemos también otros sitios espérate un taller de aspecto extraño me intriga y poco más ¿no? el bar el taller la fuente comunal que lo he mencionado ahora la sala de juegos eso era la del medio que no me convencía un poco la sala de juegos y el santuario que no me parecía del todo mal pero nos ha dicho la fuente comunal esto me intriga no sé si podremos ir después pero un taller de aspecto extraño vamos a ir a la fuente comunal pasáis callejones bajáis y subís escaleras y cruzáis numerosas calles por lo que parece una eternidad mientras os dirigís al centro de la mismísima ciudad o sea que nos van a ver fijo venir hay un enorme sozo en medio de un jardín de rocas el agua se precipita hacia abajo desde el gran balancín de metal que está suspendido en el aire probablemente gracias a algún tipo de magia algunos anuncios iluminan el agua mientras fluye cada 15 minutos la mecedora se inclina llenando una gran piscina que se encuentra debajo de ella cuando la mecedora termina de inclinarse suenan campanas armoniosas en todo el patio que vergüenza cubrir algo tan hermoso con esos horribles anuncios ¿verdad que sí? aún así después del distrito de Boseiju esta es mi parte favorita de Tobashi estamos de acuerdo en algo Hanami ¿sabías que este sozo purifica el agua de esta parte de la ciudad? una solución artificial algo que antes se hacía de manera natural siempre eres así estoy cansando de tu afición por la naturaleza y no me estoy cansando y yo me estoy cansando y tu afición por el imperio vale mientras estos dos se pelean nosotros trabajamos se miran en uno se miran en uno en otro con frialdad en fin esto es fascinante los dos pero no estamos aquí para hacer de turistas mirad veo seis Capture Tree en este patio perfecto esa es la habilidad que tenemos la de hackeo es nuestra mejor pista como planeas acceder a ellos estos árboles me ponen de los nervios puedo hackearlos usando mi Kami perfecto te mira ¿qué? puedo usar los poderes del Kami para hackear su sistema y ver las imágenes eso sí que es útil adelante sacas tu dispositivo tecnológico y lo apuntas hacia los Capture Tree de tu alrededor bien allá vamos concentras tu magia y haces que el ojo de tu mente se concentre en las imágenes decidido a encontrar a los Ninja King Day nada no han pasado por aquí ¿qué? eso es imposible ¿por dónde más habrían ido si no fuera por aquí? hay cientos de formas de moverse por este patio Raid tiene razón se conocen los callejones correctos si conocen los callejones correctos pueden moverse por esta ciudad sin ser vistos por un Capture Tree así que todo esto ha sido una pérdida de tiempo no esto demuestra que los Ninjas conocen Viento Washi o al menos tienen algún conocimiento interno de la ciudad eso es algo útil supongo no los encuentro me niego a creer que consiguieran escapar sin ser vistos tampoco sé cuánto confío en ese hechizo tuyo vamos busquemos el punto de control más cercano esto va a ser un lío encontráis el punto de control que está escondido entre unos faroles de papel en lo alto del patio claramente tiene pistas de todo el patio y más allá tenemos que subir hasta allí ¿alguna vez dejas de quejarte? ahora escucha cuando lleguemos allí ¿cómo debemos actuar? puede que lo que los que están en la torre de control no confíen en nosotros lo suficiente como para dejarnos entrar y si se lo preguntamos amablemente explicamos la situación yo creo que la deberíamos explicar preguntar amablemente oye por favor no está mal pero yo creo que deberíamos explicar la situación si somos razonables ellos también tendrán que ser porque si no tenemos espadas en nuestros cinturones y se acabará la razonabilidad ahí me lo he inventado puede ser puede colar pero ¿qué les vas a contar? porque la mayor parte de esto es clasificar que tenemos que encontrar a unas personas antes de que hagan algo y estropeen un montón de cosas eres muy hábil con las palabras losto ¿has pensado en escribir poesía? bueno ¿por qué no? ¿ignoras su sarcasmo? esto no va a funcionar ¿no confías en mí? muy poco subís la escalera hasta la puerta del control y llamas con valentía ¡tun tun! sin respuesta ¡abrid! somos impeyables y exigimos acceso a las imágenes del castro 3 pasa un tiempo sin que se escuche ningún sonido o indicio de movimiento desde el interior del punto de control ¡apártate! derribaré la puerta ¡no espera! Rey hace una mueca vale llamas de nuevo y un pequeño cartel holográfico sale de una ranura de la puerta volveremos en una hora que no hay nadie ahí o sea que podemos utilizarlo como se nos antoje al final no hacía falta pero por si acaso voy a ir con pies de plomo una cuenta regresiva revela que los ocupantes del punto de control se fueron hace apenas 10 minutos o sea que se toma su trabajo puede ser un poco a la ligera o se fueron a comer el bocadillo ¡qué vergüenza! sale corriendo y se para en un saliente queda al patio vale me he perdido un poco los hemos perdido ¿y ahora qué? no tenemos tiempo que esperar muy bien Rey derriba la puerta yo creo que en este caso sí que hay que derribar la puerta pienso para algo te hemos traído ¡por fin! Rey apunta su blaster a la puerta para olvidaos del punto de control o baja su blaster no pero claro podía derribar la puerta sin el blaster también entiendo yo ¿qué es? los encontré ¿los Kindai? no bueno tal vez te apresuras a saber de qué está hablando sí a que nos enteremos todos vaya proyectados en la cascada tres gláceas pueblos lunares se alzan a seis metros por encima del patio un cartel frente a ellos dice demostración tres pueblos lunares ves unos escaparates en el límite del patio que dicen observa este espacio y próximamente los ninja Kindai no se pondrían en un anuncio gigante lógicamente por cierto iban vestidos como si llevaran origami y tenían algo de color azul creo recordar seguimos no pero estos pueblos lunares podrían ser algo que algo más perdón no pero estos pueblos lunares podrían saber algo más sobre ellos menuda exageración es la mejor pista que tenemos por ahora no dice cuándo ni dónde realizarán la manifestación bien sigamos investigando sales del patio vale el taller es ahora vamos al taller y después tal vez vayamos al bar luego la sala de juegos la quiero para el final si no quiero el taller el taller vamos a ver de qué va la cosa me intriga bueno un resplandor azul enmarca la puerta corredera de un edificio de aspecto siniestro se oyen pitidos débiles y extraños abres la puerta con cautela y descubres bancos llenos de cables placas de circuitos planos holográficos y dispositivos extraños un conejo blanco curiosamente y negro también está sentado en un mostrador moviendo la nariz hacia nosotros ah vale o sea que no es una figura está vivo o es un 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 robot Asuga se retorce de incomodidad de incomodidad al ver la sala tengo un mal presentimiento yo también pero vale la pena investigar por desgracia hay mucha tecnología basura ¿quién es el dueño de este lugar? se abre una puerta y entra un pequeño pueblo lunar con un enorme caracol de colores en el hombro así que esto es un pueblo ¿eh? como ha cambiado el significado otra mujer del pueblo lunar de mirada nerviosa va detrás de ella Mount Folk científica científica ¿no? científica de pueblo lunar o algo así de Mount Folk a ver que se me ocurre quizás falló el amortiguador de entrada no sé eso queda un poco raro quizás falló es que lo único que se me ocurre ahora mismo el amortiguador de entrada y la otra es el asistente una es la científica y la otra es el asistente no creo que fuera eso no, claro que no tenía que ser el sintetizador de cristales Kami multicapa creo que la razón por la que tu nuevo vaporizador de arroz explotó fue porque usaste un Kami de volcanes se me ha olvidado la voz ya tonterías la lava era un componente esencial ¿de qué otra manera se pueden cocer inmediatamente el arroz? ¿con vapor? ¿vapor? por favor las dos mujeres se detienen abruptamente cuando os ven cuando os ven y os den ¿qué estáis haciendo aquí? despedí a los limpiadores se nota somos amurais imperiales no estaría mal de vez en cuando decirlo pero es que ya lo dice mi compañero ya por mí en incontables ocasiones todos los limpiadores llevan armas sería un poco de sarcasmo y el arrendador nos manda a cobrar el alquiler no estaría mal no estaría mal vale creo que la primera opción no me disgusta el arrendador el arrendador nos mandó a cobrar el alquiler el alquiler por una vez le voy a hacer caso a mi compañero venga somos samurais imperiales la mujer alta del pueblo lunar observa tanto a Suga como a Rei ellos también por mucho que me avergüence están con nosotros tú sí que me avergüenzas o sea te doy te doy confío en ti te doy la oportunidad de no defraudarme y vas y a la primera pum abres la boca y la fastidias pero no son samurais imperiales lo cual es un alivio no podría imaginar un destino peor ¿por qué hay samurais imperiales? esta es la asistente espera ¿por qué hay samurais imperiales entrando en nuestro taller sin invitación? nosotros somos los que haremos las preguntas vale oh esperaba que te resistieras ¿por qué haría eso? me encantan las preguntas sobre mi trabajo ¿por qué crees que te preguntaremos sobre tu trabajo? ¿por qué? porque si no estaríais aquí espera, espera, espera un momento un momento vale recapitulando los que se habían ido del vórtice dimensional eran dos personas podían ser dos hombres dos mujeres dos monstruos pero ellas son dos ellas son dos o sea cuidado empieza aquí la cosa a ponerse interesante podría ser ojalá supiera la respuesta todavía no me has explicado por qué estáis aquí lo podrán hacer pronto pero antes nos presentaremos qué no qué divertido soy Anita espero que sea la científica no nada de presentaciones Anita somos Anita y mi amiga se llama Shuryoka tus padres te odiaban un poco ¿no? puede ser Shuryoka te lanza la mirada más gélida que has visto en los en las 24 horas últimas que has tenido en tu vida me hice un lío un poco se te da muy mal ser discreta así que guardáis algún secreto ¿somos perdón somos científicas? por supuesto que sí ahí creo que querían hacer una cosa de intercambio y se les fue un poco la pinza pero bueno vamos a decir que que se entendió que se entendió calmaos todos podemos seguir por favor qué tipo de nombre es Anita no estoy para tecnicismos calmaos todos cuanto antes podamos haceros unas preguntas antes podremos irnos Shuryoka suspira está convencida de acuerdo hacéis vuestras preguntas luego marchaos estamos buscando a un par de fugitivos mira a Anita para darse cuenta de que no estáis ahí para preguntarle sobre su trabajo son futuristas Kindai ¿sabéis dónde podemos encontrarlos? va no me gustan son tontos y tienen la mente cerrada mueve uno de sus brazos en un gesto dramático derribando un dispositivo de apariencia delicada que Shuryoka que Shuryoka casi no logra coger tratando de ocultar algo tal vez no tengo nada que ver con los Kindai desde hace muchos años eso es eso es justo lo que diría un fugitivo Kindai Anita echa la cabeza hacia atrás y se ríe créeme no lo es a esos cabezones les encanta presumir entonces si no sois parte de ellos ¿por qué estáis aquí? ¿qué clase de preguntas es esa? ¿no podemos? no sabía que fueras el alcalde de Undercity Rey se ríe hasta ahora creía que este era un buen lugar para hacer mi trabajo no ha querido decir nada con eso es solo que Otawara estaría mejor equipado para hacer este tipo de trabajo ¿por qué no os habéis quedado allí? ¿no entienden mi genio? tenía que alejarme de allí Otawara me estaba asfixiando toma y tú intercambiáis una mirada ya veo entonces ¿no sabéis nada de los fugitivos que buscamos? no Asuga se inclina hacia Atri hacia ti esa mujer está diciendo la verdad ¿cómo lo sabes? sé qué buscar no estaría respondiendo por alguien como ella si no lo creyera bien te creo pero mi metralleta no tenía que hacerlo lo siento así asientes hacia él podrían ser las las chicas que buscamos podrían ser ellas podrían podría la serpiente estar delatándonos esa es la primera impresión que tengo ya veo supongo que sí por supuesto que sí ¿por qué no? estupendo ahora podéis iros sí que tengan un buen día ¿qué pasa si tengo más preguntas? ¿no nos vas a ofrecer un té? quiero un té me apetece me apetece un té en este momento porque no nos encontramos con científicas de este calibre todos los días por desgracia ya no queda señalas la taza humeante que reposa sobre uno de los bancos ese era el último que quedaba adiós vale seguiremos nuestro camino esperad no oh no pueden ayudarnos con mi proyecto eh bueno aquí sacamos algo sacamos algo con el té no probamos té pero probamos nuestra deducción ¿de qué estás hablando? es bastante simple ahí se me ha ido un poco hacia vete a saber dónde no sé por qué pero lo dudo solo necesito una pieza más para completarlo ¿y qué estás haciendo exactamente? un gusano au no es secreto aullador será un gusano aullador me viene a ser el primer instinto aullador un gusano auditivo ah mira todavía mejor que controla la mente un gusano cuántico por supuesto ¿qué? su yoka respira nada de lo que tengáis que preocuparos hace vuestra vida es un pequeño mecha incrustado impulsado por un kami de instrucción que puede viajar al cerebro de una persona y controlar su mente y hacer que tenga recuerdos nuevos y así te vas de vacaciones mientras sigues trabajando de momento ninguno de los prototipos ha funcionado cuando dices control mental bueno es bastante pequeño así que no realiza demasiado control mental sin embargo puede hacer surgir canciones pegadizas que hayas escuchado antes suena a tortura te vuelves hacia Anita si te ayudáramos ¿qué obtendríamos a cambio? tengo un cañón de plasma de espectro completo comprimido cuántico que podéis quedaros eso suena increíblemente peligroso suena asombroso ya no me salió tan mal ahí ¿pones cuántico delante de todos tus inventos? ¿sí? 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 vale eso está mal no podemos aceptar esta misión ¿entonces me ayudaréis? sí, sí, sí hagamos un trato excelente Asuga te lanza pero está haciendo su voz Asuga te lanza una mirada férrea y si sea te lo advierto nuestros intereses difieren pero tú no estás aquí para buscar a estas dos personas pues ya está si no estás para eso ¿para qué ha venido? ¿para qué ha venido? te ofreciste tú no te buscamos nosotros te ofreciste tú te puedes ir cuando te dé la gana aquí excusas las mínimas y te quedas ahí te quedas ahí con ellas y juegas a lo que quieras y ya está o te metes en la selva más profunda y ya te olvidas de todo lo demás pero no querías vengarte no querías llegar a conocer a tus enemigos pues ayúdame nunca hemos tenido los mismos intereses entonces ¿qué necesitáis? es la matriz de resonancia neuroempática bueno si algo así se nos cruza por el camino y me acuerdo intentaremos ir a por ello ¿te estás inventando las palabras? ¿te estás inventando las palabras? no nunca has oído hablar de ello Susyoka suspira es un diminuto cerebro del mecha diminuto perdón es el diminuto cerebro del mecha diminuto entonces ¿dónde podemos encontrar esta neuro lo que sea? no lo sé genial es decir si tenemos la suerte de encontrarnos con ellas podríamos volver aquí ponerle un cañón para Rey y así iríamos bien armados entiendo yo confiando bastante en Rey que de momento de todos mis compañeros que tengo ahora confío bastante a pesar de estar en el bando contrario Toma te dice es una pérdida de tiempo la tenía un mensajero pero la señal del paquete llevaba estática las últimas dos horas vale un mensajero es decir que ellas la habían pedido por mensajería y no llegó o algo así haré un holomapa y ah perdón abre un holomapa y muestra un punto rojo parpadeando lentamente en un callejón ¿qué crees que ha pasado? ¿qué podría haberle pasado ¿qué podría haberle pasado a un mensajero en todo así? es un gran misterio Toma le lanza una mirada furiosa quizá haya atacado al mensajero quizá hayan atacado al mensajero o quizá simplemente haya tirado el paquete no lo sabemos así que ¿quieres que lo recuperemos? así que quieres que lo recuperemos exacto esto se la han comido muy bien no tardaremos mucho muy bien no tardaremos mucho para variar fantástico que ganas además suryoka irá con vosotros vale otra más para el equipo mira hemos sacado vamos sacando cositas ¿en serio? ¿en serio? no me digas que le tengo que hacer voz que ya son muchas voces claro no podemos dar por hecho que esta gente tan simple sepa lo que está buscando no 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 gente simple por supuesto lo hace a desgana ¿no? lo hace a desgana a desgana por supuesto no me sale ahora hacerle la ironía me ha pillado a contrapié estupendo ya está todo arreglado hasta pronto con una fuerza sorprendente Anita empuja con urgencia al grupo a través de la puerta de regreso a la calle se produce un silencio incómodo supongo que yo iré delante suryoka se frota los ojos muy bien seguidme entra en el callejón oscuro entra en el callejón oscuro los sonidos de la calle concurridas se amortiguan rápidamente en el espacio cerrado asuga asuga olfatea con curiosidad aquí huele a sangre como lo sabes noto el ambiente espeso y pesado lejos de las personas los rastros los rastros de actividad permanecen más tiempo genial estad en guardia mirad por donde pisáis vendría bien una buena pelea mirad por donde pisáis o estad en guardia me gusta mirad por donde pisáis tened cuidado de no aplastar el paquete ah que podría estar en el suelo el paquete vale lo decía así un poco por variar ah ese era yo bueno da igual churyoka camina lentamente hacia delante pero si tenemos luz ella no nos da luz con algún hechizo según el lector el paquete debería estar justo delante no es raro que todavía esté aquí puede que los ladrones no supieran lo que era para la gente corriente la matriz de resonancia neuroempática parece un tubo de vidrio esperemos que no esté dañado sigues por el callejón hay un pequeño kami del abandono debajo de un contenedor grande frente a ti aquí está no aquí está miras a todo alrededor hay marcas más recientes de lucha un contenedor de metal dañado y un bastón roto frente a ti indudablemente asaltaron al mensajero la cosa se complica probablemente fueran algunas bandas Reconer que buscaban una víctima fácil el paquete estaba dentro de un contenedor de metal que contení el paquete estaba dentro de este contenedor de metal perdón de este contenedor de metal pero ya no está aquí como dijiste es posible que lo que lo hayan tirado toma busca por la zona yo y tú necesito estar aberta bueno y ellos señala a Rey y a Sugar es más probable que rompan el paquete es más probable que rompa el paquete a que ayude y si me niego a colaborar más en esto y yo me niego a colaborar más en esto pero pero deja de quejarte y ponte a buscar increíble refunfuñando todo el tiempo Tomac comprende cuál es su posición en nuestro equipo y comienza a escarbar en la basura del callejón como una vulgar rata en busca del paquete perdido eso te deja con Sur Yoka hay que darle conversación a nuestra momentánea aliada vale qué tal qué tal es trabajar para Anita sueles terminar escarbando en contenedores qué tan importante es ese robot qué tan importante es ese robot qué tal es trabajar para Anita informativo o desinteresado el robot te mira adivina mucho incorrecto esto solo es su último proyecto para pasar el rato está trabajando en algo mucho más importante pero insiste que necesita descansar para comenzar otros proyectos así que tenemos más o menos siete proyectos sin terminar en ese taller y hemos avanzado muy poco en el último que realmente importa suena ineficiente lo es te quedas de guardia un poco más tienes una mascota interesante lo voy a leer así sí el caracol está bien va a hacer muchas cosas es como como un broche que llevo ahí para decorar no ladra todo en tajas y encima es vegetariano creo recordar pero ese conejo pero ese conejo suyo perdón se me ha ido la voz pero ese conejo suyo se come todo lleva un conejo también ¿dónde? no me lo digáis tenemos que comprar muchísimos cables el conejo nunca aprende se come los cables hoy es un crujido procedente de un contenedor cercano lo tengo os muestra a ti y a suryoka un paquete dañado y lo sacude cuidado podrías romperlo ¿y qué? cogedlo lanzas el paquete a sus manos suyo abre el paquete inspecciona su contenido y luego suspira la espuma amortiguadora ha hecho su trabajo todo está intacto estupendo entonces no nos quedamos más aquí volvamos al taller de vuelta al interior del taller ves que Anita ha hecho espacio en un banco cercano o sea que digamos que tenemos las cosas acumuladas por todas las partes ya que lo que quiere es alejarse de su objetivo para en algún momento no tener más remedio que terminarlo estáis de vuelta lo encontrasteis no sé si me salió ahí bien lo encontramos uy ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? espérate ¿a qué le he dado? ¿a qué le he dado? vale, vale perdón ah, igual le he dado a una de abajo vale, perdón pues lo encontramos Anita parece sorprendida y además es muy rápido muchas gracias deberías darle las gracias a Touma atacaron al mensajero oh bueno, no se puede evitar ¿por qué decidió ir por los callejones? tú le dijiste tú le dijiste que lo hiciera yo, bueno debería tomar sus propias decisiones ser flexible en su trabajo para conseguir el objetivo del cliente da igual vuestro cañón está en la pared recargándose te ahuyenta ve y quédate junto a la puerta te necesitamos fuera de nuestro camino te alejas de las dos científicas según las instrucciones y observas Anita y sus yoka se mueven una alrededor de la otra como si fueran bailarinas entrenadas mientras se inclinan sobre el pequeño mecha ves al conejo que está masticando un cable grande yo no veo ninguno será paranoia del canal tal vez silencio esto requiere concentración hay un destello mientras se rompe el cable y una oleada de energía se precipita directamente hacia el cañón de plasma vaya algo no va bien una explosión atronadora te arroja fuera del taller pasa un tiempo antes de que tu visión deje de ser borrosa y cese el zumbido de tus oídos ¿qué ha pasado? te levantas y miras el taller parece que todo dentro se ha evaporado una gruesa capa de hollín cubre el suelo y las paredes el conejo completamente intacto saldrá salta alegremente a tus pies esa bola de pelo las ha matado no fastidies ¿y el cañón? destruido no nos ha servido de nada todo esto bueno 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 así de la nada no todo para nada muy bien vamos ya hemos perdido suficiente tiempo aquí volvamos a la investigación así sin compasión dejáis el taller humeante hasta antes de que alguien se dé cuenta de que estáis ahí las ninjas perdón los ninjas que indice no se pondrían en un anuncio gigante no pero este pueblo pero estos estos pueblos lunares podrían haber sido saber algo más sobre ellos menuda exageración es la mejor pista que tenemos por ahora no no dice cuando ni donde realizarán la manifestación bien sigamos investigando sales del patio y nos nos quedan tres sitios vamos a dejarlo por aquí por el momento ha sido algo inesperado intentamos ayudarnos yo creo que mutuamente un poco con esas científicas los unos a los otros quería decir y no pensé que iba a acabar tan trágicamente y la cosa se ha complicado en unos términos que bueno son relativamente interesantes así que si os ha gustado el vídeo compartidlo con vuestros amigos si no tenéis amigos los reclutaréis tarde o temprano chau